El presidente más votado de la historia, Danilo Medina, pero la población dice que no quiere saber de Danilo, que la situación está mal, la inseguridad comiéndose el país de punta a punta, muchos actos delincuenciales. Vemos los peajes de la policía permanente, los precios de los artículos de la canasta familiar. O sea, que es un gobierno que es fácil de sacar. ¿Por qué hay que hacer alianza? Si es un gobierno flojo y más ahora que Lionel se le fue. Yo no entiendo por qué es que se quiere hacer alianza a Luis Abinader, te lo he dicho mil veces en este programa. No hay que unirse a Lionel. Le hacen falta unos votos. ¿Para qué? Para el PRM, para ganarle a Danilo. ¿Pasa que ese partidito que quedó ahí ahora? No, 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 para ganarle a Danilo, que es el presidente de la república, aunque con un presupuesto de casi un billón, casi un billón de pesos. Son tres gatos y el pueblo no lo quiere. No, pero tienen los cuartos. ¿A quién van a comprar? El pueblo no te cae eso. Lo demostraron ahora cuando le ganaron a Lionel. El pueblo no te cae eso. Ahora, yo estoy esperando. Mire, ya rindió hoy el informe Lionel Fernández. Le tengo el listado y me cansé de buscarlo a usted. Ahí no lo encontré. ¿A mí? Sí, de qué. Lo que aportaron para su campaña. El que me sorprendió. Yo creo que José está por aquí a me ver. El que me sorprendió a mí ver ahí fue a Johnny Ventura. Ricardo Jacobo, tres millones. Salvador Jiménez, tres millones. El Vitoral, dos millones y novecientos mil. Porque si hay Johnny Ventura que está ahí. Mara, Altagracia de Los Ángeles Peña, dos millones ochocientos mil. Manuel de Jesús Pérez Gómez, dos millones ochocientos mil. Ángel Faxas, dos millones ochocientos mil. Fran Furcal, dos millones ochocientos mil. Guaroa Guzmán, dos millones ochocientos. Eso era una cifra exacta a todo el mundo. El Midio Sosa, sí, porque le dieron una cuota. Ah, caraca. Juan de Dios Ventura Soriano. El Johnny Ventura. El Chani, el Chani Mentado. Pues Johnny, te duele. Dos millones ochocientos mil. Bueno, Johnny. Yo dije que Johnny Ventura es millonario. Pero aquí dijeron los otros días que el gobierno... Es diamante como cinco veces en Amway. Sí, él es distribuidor. De los primeros distribuidores de Amway de este país, Johnny Ventura es millonario, millonario, milloneta. Maneja la Real Funda. Y tiene una botellita, una cosita. Gente con millones. ¿Qué botellita? De ciento cincuenta mil. Yo voy a hacer como hace... Sergio Vargas tiene una botella, creo que de cien mil pesos. Yo voy a hacer como hace el perro mío cuando lo pueden meter en peligro. Hace así. Y mira para otro lado. Hostia, la cara. Luis Hernández, dos millones setecientos mil. Pero en verdad, Abraham Sued... Es una simple santa que hay. Pero Felipe, el J. Payano. El J. Payano aparece. Dos millones seiscientos mil por toda la campaña de Leonel. Mire, para mí que eso está arreglado. Eso lo distribuyeron fulano. Mira, vamos a ver como tú me dijiste esto. No, no. El J. fue ministro de deporte de este país. Pero ¿y cómo un ministro ahí? Ahí se maneja un dinero. Usted no se imagina. Es que manejarlo y usarlo son dos cosas muy diferentes. Porque si tú lo manejas, está bien. Si lo usa, es otra cosa. Hermano, es que los políticos en este país, los instrumentos, saben cómo sacar el dinero. Los trucos tienen más trucos que cucharimba. Es que si usted lo hace con truco o sin truco, usted está haciéndole un daño al Estado. Usted está robando. Pero es lo que estoy diciendo. Es porque esto es un joven. Un ministro que salió que ganaba, por ejemplo, ochenta y cinco mil pesos, ciento cincuenta mil pesos. ¿Cómo tú me puedes decir a mí? Y estando fuera del gobierno, por ocho años, hace un aporte de dos millones seiscientos mil pesos. Se la buscó bien. No, tal vez tiene una empresa por ahí y se maneja bien y le entra unos chelitos buenos. Puede ser. Es el resto de la llamada que alguien me diga. No, no, puede ser. ¿Cuál es el negocio del J. Payano? Dice Frelucho Jiménez, ya usted ha presentado la lista, que yo estoy esperando la lista de... Francis Vargas de Puerto Plata. Sí, pero Francis tiene. Ignacio Di Tren. Ese tiene también. Dos millones, sí. Salos Transportistas. Ese estuvo bien en la onza. Ese tiene. Marcos Cross, dos millones cien. Sí. Guillermo Guzmán Fermín. Dos millones. Un momento, ¿quién es ese? ¿Cómo que me suena ese? José Armando Polanco. También me suena. ¿Quién es ese? Franklin Rodríguez. Ese es el de la juventud del PLD. Era secretario de la juventud del PLD. Ya él renunció. El J. tiene una inmobiliaria. ¿Ya me escribieron? Ah, yo te lo dije. Ya me escribieron. Ya que yo tengo caliente. Tengo caliente donde quiera. Pero es que yo te lo estoy diciendo que tenía que tener una empresa. Gracias, Eduardo, hermano. Tiene una inmobiliaria, maneja billetes. Yo estoy esperando la lista de Gonzalo Castillo. Domínguez Jiménez. ¿Quién es ese? Ah, ese fue el de los fondos Cotonou, me parece. Los fondos del Caribe con la Unión Europea. Me parece que es por ahí. Domingo Jiménez, que es un PLDista de larga data. Él puede. Siempre cercano. Los leonelistas pueden. A Leonel Fernández. Y además, un tipo muy preparado. Ahora, lo que usted tiene que detallar, lo que está arriba de lo que usted está leyendo. Manolo Pichardo, un millón cuatrocientos mil. Vaya hacia arriba. Huayna Mercedes, un millón. ¿Qué le digo? Lo que dice arriba de la rifa, lo que ellos sacaron de la rifa. Ah, la real paca de la rifa. Sí, porque ellos, ¿cuánto sacaron? Mire, con un coctelito. Ciento cinco millones de la rifa. Pero lo de coctelito. Pero ¿quiénes fueron los ganadores de los bocosos? Yo no sé, yo me aseguro. Lo de coctelito. Ahí hay uno que sacó, creo que fue en cincuenta y ocho millones de pesos de un coctel. Por almuerzo, treinta y ocho millones. Menos que el coctel. Cocteles, cincuenta y tres millones. Cenas, cincuenta y un millones. Los cocteles dieron más resultados que la cena y la comida. Se está perdiendo tiempo. Pero bien le fue. Ahí sí, doscientos cuarenta y siete millones fue que recolectó. Sí, le fue muy bien a Leonel. Y le quedó cuarto también, dice la Junta. Menudo. Le quedaron unos cuantos millones. Entonces, yo estoy esperando el de Gonzalo. Ese no va a aparecer. No va a aparecer. Desglosado así no. Tiene que aparecer. Desglosado así no. Me gustaría verlo, por ejemplo, José Ramón Peralta. No. ¿Cuánto aportó a la campaña? No va a decir. Gustavo Montalvo. ¿Cuánto? El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Diez millones. Así mismo fue. Fomper. Veinte millones. Veinte millones. Digo yo, digo yo. Así mismo. Uno armando eso, porque dicen que es así. Sí, porque ahora mismo estamos usted y yo en el campo de la especulación. De la especulación especulando. Es Armando un muñeco. Nos hemos ido así como ahora mismo está el público. Y tenemos derecho, porque como ellos no han enviado ese balance del dinero que invirtieron en la campaña, ahora tenemos derecho a especularlo. Me parece que Leónel salió serio, entonces, que detalló quién le aportó. Me dejó dudoso. Me dejó dudoso. Pero lo encontró poco. No, poco no. No vi a Feli Bautista ahí. Muy bien arreglado eso. No vi a Feli. No, no vi a Feli ni muchísima gente que debieron aportar. No, eso no aportan un centavo. Según él no aportaba. Yo me imagino que el que era de interior de policía, el otro más llama. El arbitrario que tienen ellos de la Hallie Davidson. Ah. ¿Cómo que se llama ese? Ranciere. Ah, Franklin Almeida Ranciere. ¿Ese no dio nada? Tiene un tiempo. Ah, no. Él estaba cobrando como ministro consejero. Claro. Doscientos cincuenta mil. ¿Ese no dio nada? Y esa Hallie Davidson y esos pitillos de alcohlemia. Eso ha dado un resultado tremendo.